No sé qué pensar, no, estoy en otra. Otra cosa que vino a hacer daño aquí. Seguían a sus víctimas, las atacaban por la espalda y luego los dejaban malheridos. Esa era la forma de actuar de dos delincuentes colombianos que durante esta mañana realizaron un violento tour delictual por Santiago Centro. Que la justicia se preocupe y tenga a esta gente en cadena perpetua que paguen, porque deja familia, hogares llorando. Faltaban minutos para las seis de la mañana y Elías Barros caminaba rumbo a su trabajo por Avenida Ñuble. Recorrido normal para este hombre hasta que de pronto fue tomado de la mochila por dos delincuentes. Aquí sería lanzado a la pared y apuñalado en reiteradas ocasiones. Mi papá trabajaba en un colegio en Chiloé. Era auxiliar, súper responsable, hombre honrado en esto, de buenos valores, lo que me enseñó también. Ataque cobarde que fue visto por los transeúntes que desesperados llamaban a carabineros para que ayudaran a la víctima. Elías en tanto se comunicaba con su esposa para contarle que fue apuñalado por dos hombres. Esas serían sus últimas palabras. Y me dice que está herido. Yo fui y me fui a ver, pero ya estaba inconsciente. Tenía una herida muy grande. Nada había sangrado mucho. Robo con violencia que no preocupó a los delincuentes. Con total descaro siguieron caminando por Avenida Ñuble para buscar a su siguiente víctima. Los elegidos, dos hombres que caminaban por Barrio Franklin. Yo le encontré al caballero atendido en el piso y que por favor me suplicaba que lo llevara al hospital para que así pudiera ser atendido y salvarle la vida más que nada. Con la misma violencia del primer robo, estos delincuentes tomaron a uno de los hombres y lo apuñalaron de inmediato. Luego sacarían sus pertenencias y seguirían caminando como si nada. De repente apareció tocando la puerta y ahí nos dimos cuenta que estaba herido. Dos asaltos, 15 minutos en la bitácora de este tour delictual. Yanier Balanta y su compañero creían que era su día de suerte y siguieron robando de estajo. El lugar escogido, calle San Diego. Una persona extranjera portaba objetos que no pertenecían a su persona y de los cuales es reconocido por una de las víctimas, la especie que portaba. Tercer asalto, tres personas apuñaladas. 30 minutos de terror que terminarían tras la detención de Yanier Balanta. El delincuente pedía trato especial, estaba contagiado de tuberculosis. Finalmente Yanier enfrentó a la justicia, mientras que su compañero no ha sido capturado. Seguidilla de asaltos con dos personas apuñaladas y un trabajador asesinado solo por 4 mil pesos.